Muy bien, entonces el presidente del Congreso, Luis Galarreta, suscribe esta importante norma que es la promulgación de la ley del fortalecimiento y modernización de la Contraloría. Escuchemos. El vicepresidente del Congreso para que también pueda suscribir para que esté completa la firmas de la promulgación de la norma. Ahora está Mauricio Mulda. Si no, no vale. Muy bien, el presidente del Congreso entrega a manos del Contrador General de la República de la Nélson Chac, la promulgación de la ley del fortalecimiento y modernización de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Hay que recordar que esta norma fue aprobada por el Parlamento a insistencia luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski observara. Señor presidente de la República, señor presidente del Congreso, señores congresistas, señores gobernadores, señor alcalde, estimados colegas, señores periodistas, la promulgación de esta ley de fortalecimiento y modernización de la Contraloría General de la República constituye un acontecimiento histórico, no solamente en la vida institucional de nuestra entidad de fiscalización superior, sino yo diría un hito en la lucha contra la corrupción en el Estado. Como bien se ha mencionado, el sistema de control en el Perú ha adolecido de múltiples precariedades y limitaciones para desplegar una lucha frontal, célere, predecible y sobre todo efectiva contra la inconducta funcional y la corrupción. Pero esta lucha no es solamente de la Contraloría, no puede ser solo de la Contraloría. La aprobación por unanimidad de esta ley, yo la verdad no recuerdo en los últimos años que haya habido una ley que ha sido aprobada por unanimidad por el Parlamento y luego aprobada nuevamente por unanimidad en su insistencia por el Parlamento. Da muestra de que podemos trabajar juntos, podemos ponernos de acuerdo en los elementos sustanciales y también operativos para poder luchar juntos de manera sinérgica y complementaria en la lucha contra la corrupción. Esta lucha que prácticamente ha generado múltiples desasosiegos en nuestra población. Hay mucha gente que muere a causa de la corrupción y nunca antes la Contraloría, como ahora a partir de esta ley, va a empezar a tener progresivamente todas las herramientas legales para poder tener una acción mucho más efectiva, tanto en calidad como en cobertura a nivel nacional. Esta norma dispone de 120 días para proceder a una serie de reestructuraciones de arreglos organizacionales y legales. No solamente vamos a poder cambiar la actual estructura orgánica disfuncional de la Contraloría a fines del proceso de modernización, sino que va a cambiar el estándar de transparencia de todo lo que hacemos en el Sistema Nacional de Control. Por primera vez todos los informes de la Contraloría, no importa cuál sea su tipo, no importa si se trata de qué tipo de momento de control, previo, concurrente o posterior, o qué tipo de auditoría. Todo se va a publicar y la ciudadanía a través de ustedes, señores periodistas, va a poder conocer y también a través de la página web institucional, no sólo qué hace la Contraloría, sino cómo se están llevando a cabo el uso de los recursos públicos a lo largo y ancho del territorio, pero además va a permitir rediseñar por completo el procedimiento administrativo sancionado y por tanto la aplicación célebre y predecible de sanciones en la esfera administrativa que está a cargo de la Contraloría. En aquellos casos de inconducta funcional grave o muy grave, se podrá hacer realidad, no como ahora que demora muchísimos meses, más de dos años en procesar a un mal funcionario, respetando el debido proceso, esto introducirá mayor celeridad y predictibilidad. Y permitirá, entre otras cosas, empezar a hacer cosas que no se habían hecho nunca, de manera sistemática, como por ejemplo la fiscalización patrimonial de los funcionarios públicos. Entran miles de declaraciones juradas de ingresos y bienes y rentas a la Contraloría, pero hasta ahora no hemos tenido la capacidad, porque no podíamos acceder a las bases de datos de manera masiva, en línea, de manera que automáticamente poder generar una fiscalización patrimonial masiva. Estos cambios y muchos otros que están contemplados en esta ley, sin duda nos dan las herramientas para poder continuar con esta lucha contra la corrupción, reforzarla más. Un esfuerzo que no solamente debe ser del sector público, es necesario que como sociedad aprendamos de todo lo que nos ha pasado y efectivamente introduzcamos las reformas institucionales necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Esta ley es una de ellas. Estoy seguro de que con el trabajo consensuado de todos en esta ley, que ha sido en la cual tengo que agradecer muy de veras la colaboración del Parlamento, no solo por su aprobación, sino por el enriquecimiento que hubo de los borradores originales, en particular en la Comisión de Fiscalización, en la presidencia de esta comisión, y en general a todas las bancadas y también a las distintas entidades del Poder Ejecutivo con quienes hemos tenido reuniones durante casi tres meses para lograr la gestación de esta norma. Estoy seguro de que con la aplicación progresiva de estos cambios tendremos un nuevo sistema de control en nuestro país, un sistema de control que realmente sea capaz de prevenir, de detectar, de investigar y sancionar de manera celer y predecible, eficiente, pero que también contribuya a mejorar la calidad de las intervenciones públicas. Y de esa manera estoy seguro que si todos juntos luchamos de manera complementaria y sinérgica, no solo el control técnico legal que hacemos nosotros en la Contraloría, sino el control político, el control social y el control jurisdiccional de las esferas judiciales y fiscales, podremos empezar a tener grandes éxitos, a corto plazo espero yo, en esta lucha contra la inconducta funcional y la corrupción, recuperando la tan necesaria confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones y en nuestras autoridades. Muchas gracias. Palabras del Contralor Nelson Schack, luego de haberse aprobado esta importante norma. Palabras del Presidente del Congreso, señor Luis Galarreta. Palabras del Presidente del Presidente de la República, Martín Vizcarra, señor Contralor, señor Vicepresidente del Congreso, Mauricio Mulder, señores congresistas, al Presidente de la Comisión de Fiscalización, Rolando Reate, señores de gobiernos regionales y de gobiernos locales, es una suerte que podamos compartir este importante momento. Quiero, señor Presidente, y a través suyo comentarle a los señores periodistas y a la ciudadanía, hoy día es un día histórico, y es un día histórico no solamente porque se esté promulgando una insistencia en Palacio de Gobierno, que normalmente esto corresponde a promulgarse en el Congreso de la República. Es un día histórico porque usted en su mensaje señaló dos cosas que son importantes, resaltarlas nuevamente y que el Parlamento coincide, y por eso lo aplaudió. Una de esas cosas fue, es el momento de decirle basta a la corrupción. Esta norma nace con unas primeras reuniones del señor Contralor. Tal vez muchos no recordarán porque la coyuntura pasa rápidamente y después que va la coyuntura nos olvidamos de trabajar a fondo los problemas y es algo que yo lo he hablado siempre con todos los portavoces. La coyuntura como es normal, hay la tensión mediática, después que termina la tensión mediática nos olvidamos de cuál fue el problema que originó la coyuntura. Hace un tiempo atrás tuvimos la penosa situación de instituir a un Contralor y se vio la necesidad de nombrar un nuevo Contralor y algunos decían que el Congreso no lo iba a nombrar, que no lo quería nombrar. Algunos de los parlamentarios aquí presentes ya estamos acostumbrados a esa distorsión a veces de la información. Se nombró un nuevo Contralor. El señor Contralor tuvo reuniones, la primera con quien habla, donde planteó la necesidad de dos grandes reformas, la estructural, de la organización y del sistema propiamente de control. Y en esa reunión quedó en reunirse con cada bancada y con todos los portavoces. Y se reunió con todos los portavoces. Y yo hablé con la Junta de Portavoces en la necesidad de que todos deberíamos respaldar esta nueva reforma. Y entonces así empezó el trabajo que terminó hacia la Comisión de Fiscalización, que le apreció el congresista Reate y que es multipartidaria. Y así se logró aprobar una norma que le da mecanismos legales para que el accionar de la Contraloría en la lucha contra la corrupción sea eficiente, sea oportuna. pueda tener la estructura funcional que requiere y que es evidente que no ha sido hasta el día de hoy o hasta hace un tiempo que ingrese nuestro nuevo Contralor eficiente. Otra frase que dijo el señor presidente fue a los jóvenes que tienen que creer en nuestras instituciones. Y decía que hoy día es un día histórico también porque hay que decirle a la ciudadanía y sobre todo a nuestros jóvenes que sí podemos trabajar en conjunto. Este es un trabajo multipartidario. Estamos en una semana de representación. Saben los que no están presentes, los voceros, los hemos tratado de ubicar. Tampoco vamos a parar la promulgación de una norma y así me lo han hecho saber los portavoces de las bancadas que no han podido venir diciendo que continuemos. No vamos a parar una semana más, algo tan importante, porque la presencia de ellos está en los votos que cada congresista ha hecho en el Parlamento. Y entonces a los jóvenes sí tenemos que creer en nuestras instituciones. Sí somos capaces en muchas otras cosas, que a veces no son noticia porque la coyuntura a veces es otra, pero en muchas cosas como esta, que es una lucha frontal contra la laca de la corrupción, vamos a estar juntos. Vamos a estar en canal abierto, vamos a estar en coordinación, vamos a fortalecer lo que se requiera de la Contraloría o de cualquier ámbito. La corrupción tiene que frenarse. Quienes mirábamos la corrupción por televisión cuando estaba en el colegio y ahora que uno tiene cargo público resulta siendo casi similar, nos dice que algo urgente tenemos que hacer que no sea hecho. Así que esa es una primera parte. La segunda parte que es importante, yo recuerdo cuando el Contralor y observaron esta ley, dijo este es un retroceso contra la lucha contra la corrupción. Bueno, ahora tenemos un presidente que no observa una ley, sino que sí quiere luchar contra la corrupción y tenemos un parlamento que quiere luchar contra la corrupción. Y entonces estamos aquí justamente porque hay esa similitud de ideas. Y están los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, están las tres instancias para suerte hoy día de nosotros. Porque este día histórico, donde sea quien sea o caiga quien caiga, como se dice, debemos tener todos los mecanismos para enfrentar a esta lacra, lo vuelvo a repetir. Podemos tener muchas diferencias entre los portavoces que están ahí seguros sentados juntos. O entre ejecutivo y legislativo, como suele ser en la democracia, porque la autonomía y el respeto de los poderes, eso es esencial. Pero hay muchos temas en común. Este es uno de esos temas. Y seguro que habrán otros temas. Por lo tanto, hemos querido estar aquí y agradezco al señor presidente de la República que nos haya invitado, porque aquí ya no hay un gobierno que quiso entrampar la lucha contra la corrupción observando una ley innecesariamente. Hace meses podría haber estado esta norma encaminada, que es sumamente importante. Porque hemos tenido que ir a una insistencia que requiere votación calificada. Ya se ha logrado por unanimidad. Y entonces, en estos nuevos vientos, en estos nuevos tiempos, en estos tiempos donde después de algunos días, de algunas situaciones institucionales, hoy día demostramos al mundo que con todas las deficiencias y debilidades que aún tenemos en nuestro país, nuestra democracia, nuestro sistema republicano, sí funciona. Funciona para bien. Funciona para poder restablecernos y poder mirar hacia adelante y poder caminar. Y trabajar por el Perú. Gracias, señores parlamentarios, por lo que ustedes también han hecho en esta lucha, por sacar adelante esta norma, que hoy día o mañana ya estará publicada en el peruano. Muchísimas gracias. Seguidamente, palabras del presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, que ha destacado la aprobación de esta norma. Seguidamente, palabras del señor presidente de la República, Ingeniero Martín Vizcarra. Muy buenas tardes, señor presidente del Congreso, señores congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, señor Contralor General de la República, damas, caballeros todos. Si queremos lograr los objetivos que nos hemos propuesto para alcanzar el progreso y desarrollo, tenemos que trabajar de manera unida. Y de manera unida significa cada instancia colaborar con lo que le compete. Yo he estado el día de hoy, por ejemplo, en Curamori, en San Pablo, en Piura, 27 de marzo del 2018. Recordando que el 27 de marzo del 2017, exactamente hace un año, el río Piura se desbordó y afectó a 50.000 personas. De las 50.000 personas, hay todavía aproximadamente en esos albergues alrededor de 5.000 personas. Que todavía no han sido atendidas como deberían ser. He estado con el gobernador regional de Piura, con el alcalde, escuchando sus necesidades, pero no solamente con las autoridades, sino además he estado con la profesora del colegio improvisado que existe en la zona, con el dirigente, con el dirigente que los representa, con las señoras que hacen su artesanía para subsistir y que no tienen las condiciones adecuadas. Ahora, analicé un poco las cifras y me pude percatar que de los 25.000 millones de soles, que es lo que está calculado que cuesta esta reconstrucción, en el primer año se ha ejecutado un poco menos de 2.500 millones de soles, un poco menos del 10%. A este ritmo vamos a alcanzar la meta y el objetivo en 10 años. 10 años es mucho tiempo. La gente, la población no puede esperar. Tenemos que mejorar esa ejecución. Pero es ahí donde es la importancia de esta promulgación de esta norma, porque tenemos que encontrar el equilibrio entre ejecutar rápido sin que los dineros se desvíen. O sea, cómo lograr el equilibrio en hacer obra, en atender la demanda de la población, en mejorar el nivel de la vida, pero con una contraloría debidamente organizada que esté de la mano del gobernador, del alcalde, del ministro, asistiéndolo para controlar los recursos del Estado que son tan escasos. Entonces, el día de hoy puedo constatar la necesidad de inversión a otra velocidad y puedo constatar que en un esfuerzo de diferentes poderes del Estado y además, con el órgano de control, vamos a tener la certeza que vamos a trabajar más rápido y vamos a controlar de manera más eficiente. Porque esta norma, entre otras cosas, permite que en cada municipio, que en cada gobierno regional, las OSI, los órganos de control, tengan personal de la contraloría para que hagan el seguimiento de cada uno de los procedimientos que ejecutan. Porque lo que resulta ahora es de que en muchas de esas instituciones que tienen presupuesto, que tienen proyectos, el responsable del control es pagado directamente por ese municipio. Y en consecuencia, existe esta situación donde el que controla depende directamente del controlado. Tiene que depender del órgano de control. Tiene que ser independiente. Y va a poderse garantizar la objetividad del trabajo. Entonces, yo estoy seguro, como dije, por ejemplo, a los colegios profesionales. En la persona del decano nacional del Colegio de Ingenieros, que me acompañó el día de hoy a Piura. Necesitamos también el apoyo de los gremios. Necesitamos el apoyo de las instituciones de educación, la academia, las universidades, donde está el conocimiento y donde muchas veces el reclamo es, se ha hecho el proyecto. Y sin embargo, en la siguiente avenida de Río, simplemente se pasó por otro lado. O lo desbordó. Porque se hizo ese proyecto en un gabinete alejado a la realidad de quien conoce la naturaleza específica del lugar. En consecuencia, el trabajo es arduo. Tenemos mucho por hacer. Como les dije a los pobladores, yo voy a poner todo mi esfuerzo. Pero, por ejemplo, en estos casos tan específicos, también voy a necesitar el apoyo del Congreso. Porque necesitamos algunos instrumentos legales para poder mejorar la ejecución de estos proyectos tan importantes para esta gente que está esperando en los arenales que el Estado atienda sus necesidades. Así como hoy, a través de esta norma, el Congreso le da esta herramienta para una mejor supervisión y fiscalización a la Contraloría General de la República, en su momento, haremos llegar el pedido, lo propio, al Congreso de la República para facilitar y discutiendo la norma y los objetivos que busca cómo lograr una mejor ejecución en beneficio de todos. Así que, cuando el Presidente del Congreso me informó de que por insistencia iba a promulgar esta importante norma de la Contraloría, yo lo invité para que tenga bien hacerlo aquí, en Palacio de Gobierno, como una demostración de la adhesión del Poder Ejecutivo a la lucha contra la corrupción. Que pueden haber muchas diferencias y en el camino podremos tener muchas discrepancias, pero en la lucha de corrupción estamos todos unidos para vencer esta lacra que tanto daño ha hecho a nuestro país. Muchas gracias. Han sido las palabras del Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. El Presidente de la República responderá a una breve rueda de preguntas. Si no sé que el Presidente va a responder a una rueda de preguntas. En primer lugar, le damos la palabra al... ¿O sobre la norma? ¿Pueden hacer la pregunta? ¿A quién sea? En primer lugar, pueden formular las preguntas a nuestras tres autoridades aquí presentes. En primer lugar, tiene el turno el representante de Latina. Presidente Vizcarra, ¿cómo está? Aquí, Jorge Malo de Latina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y sender los saludos al Presidente del Congreso y al Contralor. Quería consultarle específicamente a usted, Presidente de la República, sobre si es que a la fecha ya se tiene definido el próximo gabinete ministerial. Se doceaban en los últimos días nombres, inclusive vinculados a organizaciones políticas de oposición. Si es que el próximo presidente del Consejo de Ministros va a tener, digamos, un perfil más político, más técnico, o quizás se trata de una personalidad presente en este salón. Muchas gracias. Me ratifico en lo que ya anuncié con anterioridad, de que en diez días íbamos a tener el Consejo de Ministros. Diez días que se cumplen, si contamos la fecha, me parece, el próximo lunes. Así que yo estoy seguro que van a pasar todos una tranquila Semana Santa, y posterior a ella daremos a conocer el Consejo, el gabinete completo. El representante de la República. Presidente, buenas tardes. La lucha contra la corrupción también implica respetar las normas, las leyes, y en ese sentido, quería consultarle si su gobierno va a acatar la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al señor Fujimori, y si voy a observar la ley de alimentación saludable. Creo que en la juramentación que hicimos en el Congreso de la República, ahí está absolutamente claro a lo que nos sujetamos. Hemos jurado el respeto de la Constitución y la ley. Tiene el turno el representante de Canal N. Presidente, buenas tardes. ¿Cómo ha encontrado usted Palacio de Gobierno en estos primeros días? ¿Y cómo ha tomado usted las críticas por parte de algunos representantes, perdón, por el cambio, como ejemplo el congresista Chepul, que dice que si usted va a colocar a algún ministro que sea fujimorista, él va a pasar a la oposición? Y una última pregunta. ¿No ha hecho referencia usted al expresidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué cosa le diría en este momento el cual está pasando? Muchas gracias. El Palacio de Gobierno lo he encontrado igual que lo dejé antes de ir a Canadá. Recuérdense que yo antes tenía la condición de vicepresidente, tenía mi oficina aquí en el ala derecha y ha sido un cargo que ha ostentado más o menos cinco meses en Canadá y he asumido esta gran responsabilidad, producto del respeto estricto de la Constitución. Yo respeto todas las posiciones políticas y las opiniones de carácter político, de todas las fuerzas. En consecuencia, si alguien está de acuerdo con las decisiones que tomemos, estamos a gusto. Y si no, simplemente las respetamos. Yo he tenido conversación telefónica con el señor Pedro Pablo Kuczynski, después de haber juramentado. Me llamó telefónicamente para felicitarme y desearme toda la suerte por el bien del Perú, cosa que yo le he agradecido al señor Pedro Pablo, expresidente de la República, y ha sido solamente de carácter protocolar la conversación telefónica que tuvimos. Seguidamente tiene el turno Digital TV. Espero que le pregunten a usted. Señor presidente, buenas tardes. Mi pregunta es, el exmandatario Kuczynski, como todos sabemos, retiró la invitación hacia el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Quería saber cuál es su posición. ¿Usted lo cambiará o él mantendrá todavía sin asistir a este cumbre que se aproxima? Los temas de nuestra política exterior es un tema tan delicado que hay que dejarlo en manos de los especialistas. Y es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien está tomando las decisiones al respecto y nosotros respaldaremos. Y además, en algunos temas ha habido ya decisiones, no solamente del Perú como país, sino de los diferentes países que son miembros de la Organización de Estados Americanos. En consecuencia, dejemos que el ente especializado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, dé las recomendaciones del caso. El representante de Andina. Presidente Vizcarra, buenas tardes. Quisiera consultarle la lucha contra la corrupción. Ha sido una de las principales preocupaciones en el discurso que ha dado en el Congreso. Quisiera saber qué medidas están diseñando para enfrentar esta problemática, considerando además los recientes acontecimientos que hemos tenido. Y segundo, ¿cómo están los preparativos para la Cumbre de las Américas? ¿Va a mantenerse la fecha? ¿Cómo están las coordinaciones con los otros países invitados? Permítame también, por favor, consultarle al Contralor si es que al amparo de esta ley, ¿qué va a significar en lo concreto para la Contraloría, esta ley de fortalecimiento de la Contraloría? ¿Se van a contratar a jefes de la OCI en regiones y municipios? ¿Cómo eso va a facilitar la lucha contra la corrupción? Gracias. Sobre las medidas respecto a la lucha contra la corrupción, van a ser múltiples y diversas. Para empezar, así como el día de hoy nos aunamos a este acto de promulgación de la ley y cualquier cosa que pueda requerir la Contraloría con todo gusto, como Poder Ejecutivo estamos a disposición, también veremos los requerimientos adicionales de presupuesto que pueda requerir el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es decir, son poderes autónomos como el Poder Judicial, sin embargo, en la medida de las posibilidades también, darles un fortalecimiento en la parte presupuestal para que puedan cumplir con sus objetivos. respecto a la Cumbre de las Américas, se ratifica la programación establecida, he recibido llamadas de diversos mandatarios ratificando su compromiso con esta importante cita que tienen aquí en el Perú para la segunda semana del mes de abril, aquí muy próximo. De manera simbólica, quizás, la primera llamada que recibí fue de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, quien manifestó todo el apoyo, eso fue ya después de asumir el cargo, y que ratificaba su compromiso de seguir trabajando en esta relación bilateral muy intensa que hay entre Perú y Canadá, y demostrando con su participación efectiva en nuestro país para la Cumbre de las Américas. Al igual que él, otros mandatarios también han reconfirmado su participación, en consecuencia, creemos que esa cita aquí en Lima, Perú, va a ser todo un éxito. Con relación al tema de las OSIS, una vez que se promulgue esta ley, vamos a proceder a reglamentarla, y uno de esos reglamentos que vamos a sacar es precisamente un plan de absorción, como ha dicho el señor presidente de la República, del trabajo de las oficinas de control institucional. Y vamos a empezar por las municipalidades provinciales y por los gobiernos regionales. Estimo yo de que antes de que finalice este año, gran parte de ese proceso en esos segmentos de gobierno ya debe haber concluido, al menos a nivel de las sedes centrales. Eso va a permitir tener un control autónomo independiente, con personal administrativamente dependiente solo de la Contraloría, en todos estos niveles de gobierno. En los cuales, además, como ha mencionado el señor presidente, vamos a ampliar la cobertura de la implementación de este modelo de control concurrente, que es un nuevo modelo de control gubernamental que permite hacer justamente eso. Es un proceso de acompañamiento en el cual equipos de control altamente calificados de la Contraloría General de la República, de naturaleza multidisciplinaria, no solamente contadores auditores, sino médicos, sociólogos, ingenieros, arquitectos, lo que se necesite para efectivamente apoyar a la gestión y garantizar que las obras se hagan bien y sin corrupción, este modelo se va a empezar a desplegar progresivamente, no solamente en las obras de la reconstrucción, sino también en las obras mayores a 100 millones de soles. Y también algo que es muy importante mencionar, que va a ocurrir en poco tiempo, vamos a iniciar el despliegue de un gran programa de voluntariado que nos conecte más como sistema de control con la ciudadanía a través de la creación de monitores ciudadanos de control, que sean los ojos y oídos de la Contraloría en aquellas obras en sus localidades y nos permitan conocer las denuncias oportunamente a fin de actuar con celeridad, predictibilidad y oportunidad. Hay muchos temas, como les digo, esta es una norma muy grande y compleja, pero que en las próximas semanas con las directivas que ya están prácticamente listas, vamos a poder ordenar este proceso de transición y de transformación estructural del nuevo Sistema Nacional de Control en el Perú. Tiene el turno Radio Nacional. Comercista Luis Valarretta, buenas tardes. Es normal que en este contexto se venga diciendo que diferentes partidos ejercerían presión para la conformación del gabinete ministerial. ¿Qué podría decirnos usted al respecto? A ver, primero que este es un acto de demostración a la ciudadanía que somos capaces de estar unidos para enfrentar a la corrupción. Quiero reafirmarlo, en eso estamos hoy día. Y segundo, le pediría a todos que respetemos el derecho del señor presidente constitucional al tiempo que ha pedido y evaluar los nombres que él considere que puede convocar. La rueda de preguntas ha concluido. Invitamos a nuestras autoridades a pasar a la parte delantera de la mesa para la fotografía oficial de este evento. Muy bien, entonces ha concluido aquí en Palacio de Gobierno en Salón Tupac Amaru la firma y la promulgación de la ley de fortalecimiento y modernización de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Nosotros retornamos a estudios. Adelante ustedes.